Para ti, grande y fuerte es nuestro Dios No olvides de la fuerza, levántele las manos Y todos saltando, juntos tres Grande y fuerte es nuestro Dios 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 No olvides de la fuerza, levántele las manos Y todos saltando, juntos tres Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Y se llama y se llama No olvides de la fuerza, levántele las manos No olvides de la fuerza, levántele las manos